¿Qué es el Dr. Arau? De la María Elena Dib A las 4 de la tarde Ellos ingresan, recién llega Ema Gómez Según las versiones de una de las personas Que han estado ahí en el lugar del hecho Ingresa Ema, empieza a discutir En la parte interior de la casa de Arau Y ellos estaban en la parte del sector del garage Sacaron la mesa ahí Donde estaban tomando vino Y cantando En ese momento ellos escucharon los disparos Y pensando que había sido El Dr. Arau quien había matado A Ema Gómez, porque Ema Gómez entra sin arma Y se lo mata con la misma arma del Dr. Arau Que desapareció ese día No hacen por ir a ver Qué es lo que había pasado Pensando que ya iba a salir el Dr. Arau Es más, uno de los empleados gritaba Libertad, libertad Es el testimonio de una de las personas Que ha estado ahí Gritaban libertad Cuando a la hora recién sale Ema Gómez Y ellos se sorprenden Cuando la ven salida Dicen Y el Dr. No, está en el baño ¿Por qué evitaban libertad? No, tenía que preguntárselo Seguramente Ya había una tensión entre ellos Que sabían de que En algún momento se iban a matar entre ellos Eso es lo que ha sucedido Eso está ya declarado Ante esquivar lo público De una de las personas El arma homicida Era la de Pérez ¿Usted en dónde estaba En esos momentos Cuando ocurrieron los hechos? ¿Cómo fue el tema De los mensajes? ¿Usted recuerda algo? Yo estaba de turno En la comisión Entré a las 8 de la mañana En la comisión Yo salí A la hora Supuesta hora Que lo matan Que no es a las 5 y media A las 4 y media Que lo matan Yo estaba haciendo Un procedimiento En la escuela Tiburcio Padilla Donde he detenido Dos menores Por portación de armas A esa hora lo matan O sea Y después Le utilizan Después que Supuestamente Ema Gómez Lo mata Al doctor Ararao Le utiliza el celular De él Y el celular De la Secretaría De Juegos de Menores Los dos celulares Que se encontraron En el crimen Le utiliza Para llamarlo Durante una hora A la oficial Dario Pérez Que estaba en San Miguel De Tucumán O sea Que no tiene nada Que ver Ni Dario Pérez Ni nosotros Pero aquí es clarito Se quiere imputar A policía inocente Para cobrar plata Del Estado Y ya vieron recién El monto Que quiere la familia 6.700.000 pesos ¿Por qué? Porque ellos Quieren hacer Pensar Que hay una mafia Policial Pero se ha encubierto A la verdadera muerte ¿Es un crimen pasional? Y lo podemos Entitar Sí, de esa manera ¿Por qué? Porque ya había Una relación sentimental Entre Ema Gómez Y el doctor Ararao Y la discusión Después entre ellos dos ¿Por qué usted y el comisario La llamada que ha tenido La llamada que ha tenido Ema Gómez Que le daba cuenta A las 5 de la tarde Que el doctor Estaba muerto No le especificaba el lugar Y fue de esa manera ¿Quién ella? Ella llama Al legislador Miranda Lo llama en primer momento Lo llama Al custodio del gobernador Alperovia Al Suárez Vila Lo llama A un juez Arnedo de Concepción Y recién Me llama a mí A las 8 y media De la noche Y después Ella se apersona A las 9 de la noche Donde se entrevista conmigo Y yo Intuyo ¿Usted tenía autorización De sus superiores Para dejar Digamos el lugar En donde estaba Y llegar hasta ahí? No En realidad La obligación mía Que fue Era Informarle a mi superior Inmediato Que era el comisario Domingo Que se encontró En ese momento En la comisaría Informarle a él Quien dispuso El operativo Correctamente Sin ningún tipo de error Fue él Quien dispuso Que se investigue Si realmente Era verdad o mentira Que el doctor Arabo Estaba muerto Y en el lugar Donde se encontraba Nosotros salimos A buscarlo Al doctor Arabo No teníamos Ningún conocimiento De la real De la verdadera muerte Del doctor Arabo ¿Cuándo usted llega No estaba la pistola El arma homicida? No, nosotros no ingresamos Al interior de la vivienda La única que ingresa Es ella Aparentemente No sé Quien la hizo Desaparecer Nosotros Los perros Nos impedían Y tampoco No sabíamos Realmente Si era verdad o mentira Que estaba el doctor Arabo Muerto ahí No podíamos Dice que somos Profesionales Que teníamos que haber Reducido los perros No eran perros Eran dos leones Que era imposible Pasar ahí La expectativa Con la cual Llegamos a este debate Es simplemente Lo que dijimos Y lo que dijo La familia Desde un primer momento Que sea justicia Lamentablemente Hemos tenido que esperar Seis años Para que comience Este debate Lo cual El haber comenzado Ya para nosotros Es un logro Porque hemos tenido Hemos tenido que sortear Demasiadas dificultades ¿La totalidad De los imputados Son los causantes De la muerte del doctor? La totalidad De los imputados Y más Nosotros Sostuvimos Conjuntamente Con la familia Y lo mantenemos Que el móvil No fue pasional ¿Fue mafia policial? Ahora nosotros Fue mafia policial Le hago Una sola pregunta Yo a usted A ustedes Si hay cinco Hoy Cinco Imputados En un homicidio ¿Usted conoce En la historia Criminal argentina Que haya Cinco imputados En un homicidio Pasional? Me parece Que se responde Por sí sola La pregunta ¿No? Lo que ustedes La llevan también A esta hipótesis Es que los cinco Son policías O ex Los cinco Son policías Ojo La única persona Que No era policía En actividad Al momento del hecho Era Emma Gómez Los otros cuatro Eran policía En actividad Y uno de ellos Era jefe de comisaría Quien se traslada Violando tres jurisdicciones Yo lo ubico un poco En lo que es La geografía tucumana El jefe de la comisaría La banda de los salinos Una de las cinco Comisarías más importantes De la provincia Y sale de la zona este Pasa el capital Llega a Yerbabuena Zona oeste Hasta el pie del cerro Que era la casa Del doctor Araos En el corte Llevando la Emma Gómez Pero no conforme Con llevarla a Emma Gómez La dejan entrar La dejan entrar Alrededor A estar en sus declaraciones 15 minutos Y como lo imputa El fiscal Para que altere Suprima O destruya Prueba existente No hay otro motivo No hay otra explicación Lo dice el mismo Jefe de policía En ese momento El comisario Levesma El mismo subjefe Han obrado Violando todos Los reglamentos policiales Y no estamos Como le decía En presencia De un policía Que acababa de salir De la escuela De cadete Estamos hablando De un jefe de comisaría Con 25 años En su foca de servicios ¿Por qué el juicio Tan solo Se circunscribe A 5 personas? Ustedes saben Que En nuestro Sistema penal La presencia Del querellante Y la actividad Del querellante Es muy reducida Dependemos De la investigación Fiscal La investigación Fiscal Si bien En un momento Llegó a tener 8 o 9 Detenidos Por el caso Reservió De desincriminarlo Y traer A juicio Salud Es decir